¡Suscríbete al canal! 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 la fundación Manos Limpias. Entonces, ahí hay un montón de indignados del que él es el presidente, que antes estaba en redes sociales y que ahora se apoya físicamente lo que está sucediendo como movimientos alrededor de nuestro país y reconocen a aquellos que son malos hijos de la patria. Sí, señor. Incluso tienen unos premios para ese reconocimiento que se llaman los premios Carroña y todos lo lograron también a través de los movimientos en redes sociales. Los premios de Carroña sí. Viste. Un congresista que se ganó por lo de los ocho millones que no ha alcanzado a tanquear su camioneta. Pues, mi querido amigo, los premios Carroña son gracias al movimiento de Manos Limpias de Gustavo Bolívar y de muchas otras personas que han estado ahí indignándose. Y eso sí, como nosotros, además del país de los indignados, también, según dicen algunos, somos uno de los países más felices del mundo. Yo creo, Sebastián, que el humor definitivamente siempre nos ha ayudado en todas las adversidades y que frente a este tema de la indignación, lo más divertido a veces es encontrarse las formas en las que muchos expresan en su creatividad o con su creatividad esa indignación que a veces no sirve para nada. Le voy a contar uno de los casos más conocidos que seguramente usted que está ahí sentado en algún momento de su vida si ha usado redes sociales ha compartido una frase de este chico. Se llama cinismo ilustrado. Es solamente un jovencito de 28 años que ha dedicado los últimos cinco años de su vida a ilustrar algunos de los temas más polémicos y le ha dado con eso la vuelta al mundo. Este chico habla de temas mundiales como este mapa munditrágico, pero también hace quejas sencillas sobre el día lunes y cómo disfrutar, odiar o no un día lunes. Y evidentemente pasa también por la crítica de los usuarios de las redes sociales y cómo hemos convertido las redes en cosas un poco distintas al objetivo con el que fueron hechas. Pero, Cris, hay algunos otros protagonistas de este tema de las indignaciones que obviamente ruedan por las redes sociales que no son precisamente hechas por jóvenes de 28 años, sino por cualquiera que esté por ahí con un momentico de desocupo en Internet y crea cosas como estas, que es la cara del visa, indignada. Tu querida amiga el visa. Pues no es amiga, pero la verdad me hace reír mucho. También hay otras caras de indignación. La verdad no sé cómo se llama este meme. Si alguno de ustedes sabe cómo se llama el meme, gracias por contarnos. Indignada. Arroba o versión beta TV, que es este. Este. El indignado. Este, que es el indignado, el por qué pasa esto. Y finalmente hay otro que es el de Laura en América, que es una de las caras de indignación más populares de nuestro continente. Que pase el indignado. Estas son obviamente algunas de las imágenes, por favor no pase, estas son obviamente algunas de las imágenes que se comparten en redes sociales y cualquier tipo de indignado puede hacer partícipe de sus hashtags yo estoy indignado o cuál es el que me estás diciendo ahorita. Ah, cualquiera. Usted fue indignados por, indignados por Sebastián, hashtag yo también me indigno, eso cualquiera. Usted puede utilizarlo a su antojo. Yo definitivamente, Sebastián, de las muchas cosas divertidas que a veces lo que hago es reírme de todo lo que pasa en internet, yo sí voy a decir que hay uno que se ha ganado mi corazón ni el primer lugar de mis favoritos y definitivamente es actualidad panamericana. Ah, bueno, creí que Pacho Santos que parece mentira lo que trina. De alguna forma que no se sabe muy bien de qué es, al parecer son unos chicos de Bogotá, de la ciudad de Bogotá, ellos prefieren ocultar su identidad por asuntos personales que desconocemos del todo. Han dedicado todos estos últimos dos años, yo creo, año y medio, Sebastián, a inventar noticias. Ellos también se indignan, claro, y se indignan con cosas tan absurdas como esta noticia que me pareció divertidísima y es que tratando de criticar un poco la actitud de los colombianos que nos indignamos fácilmente por cosas que pasan en otros lugares del mundo como lo que pasó con Charlie Hebdo, decidieron contar en una de sus noticias inventadas que en la India estaban haciendo una manifestación por el maltrato animal en Colombia. Es otra manera de indignarse y de hacer algo divertido con la indignación, ¿no? Bueno, hay gente que se indigna por cosas poco complejas como las que suceden día a día en nuestro país pero otros que sí están defendiendo... pero hay cosas pues que sí se indignan por cualquier bobada. Sí, no, pero es que ¿sabes por qué dice cara de indigna? Me dice la cara real de indignación. pues porque yo... Pero ¿sabes por qué fue? Porque es que Actualidad Panamericana logró sacar muy corto, solamente tienen como siete, pero logró sacar en su canal de YouTube un noticiero, un magazine que es divertidísimo. Entonces, cuando empezaste a hablar y miré el guión y dije, se me olvidó el magazine, me indigné, me damos por favor un pedacito, sí. A ver, ¿qué cuentan ahora? Se me fue el dedo o no se te... La Federación Nacional de Colados de Transmilenio y Transportes Masivos Conexos, FENAL TRACO, anunció hoy que la campeona de triple salto, Caterini Bargüen, participará del primer mundial de colados de Transmilenio que se celebrará el próximo año en Bogotá. Al certamen asistirán los más destacados colados a nivel nacional en las categorías de bloqueo de puerta, salto de barda, clavado de puente peatonal y salto de registradora. Vendrán representantes del Mío de Cali, el Megabus de Pereira y el Metro de Medellín. Hola, algunos simplemente ponen hashtag indignados por los colados del Transmilenio, otros utilizan su indignación para hacernos reír. Hay uno del olor particular que tiene el centro de una ciudad y dicen que ya están institucionalizándolo como un atractivo turístico. Y el del Pito es buenísimo. Si usted se divierte con la actualidad panamericana recomendadísimo que entre ahorita mismo a su canal de YouTube. Bueno, en resumen, ¿de qué le sirve a usted indignarse en redes sociales? Hay dos vías. La primera, que es la que normalmente sucede, es indignarse por una causa que realmente es importante como el feminicidio. Hay personas que trinan a partir de lo que sucede. Aquí, por ejemplo, vemos el feminicidio se alimenta de la impunidad numeral indignadas por la corrupción. Pero hay cosas un poco más banales que suceden en el día a día de su timeline, sea en Facebook, en Twitter, en Google+, si hay gente que lo usa, si no, indignados porque Google+, no sirve para nada. Porque nadie lo usa. Sí, porque nadie lo usa y antes estaban todos poniendo la foto de me pasé para Google+. como esta mañana entrábamos a las 9.45 y nos vinieron a decir que no porque tenemos este ya una coma acá numeral indignados por falta de comas porque tenemos una charla sobre el tránsito a las 7.30 numeral indignados. Cosas como estas que suceden en Argentina o en cualquier lugar del planeta se viven en el día a día de redes sociales. Algunos sirven y algunos, bueno, no tanto. Ahí le queda la pregunta ¿a usted para qué le sirve la indignación? Pero no solamente de eso le hablamos hoy en Versión Beta. También tenemos un poco de doping como siempre, ciencia, tecnología y todo lo que pasa en el mundo de la actualidad. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. ¿Doping usted? Yo no. Hoy en Versión Beta mientras nos indignamos nos tuiteamos se nos pasa y nos volvemos a indignar para poder tener que tuitear. Veremos. ¿Qué es el doping? ¿Cómo se mide, se limita y se regula su uso en los deportes? Se lo cuenta nuestro invitado de hoy. Los malos momentos de Microsoft siguen y no hay futuro alentador para la compañía de Bill Gates. Es usted un amante de la fantasía épica de J.R.R. Tolkien, un fan que se respete no se puede perder nuestro recomendado de hoy. Y les presentaremos a un personaje muy bonito que lleva su oficio a todos lados. ¿Qué estabas diciendo del doping? Ah, no, es que entendí mal. ¿Qué entendiste? Otra cosa, que de pronto tú venías dopada con café o energizantes o los que se toman una aspirina con café. ¿Nunca has escuchado ese doping? ¿Aspirina con café? Dicen que eso aumenta los latidos del corazón y que ayuda. Vamos a una pausa y ya volvemos con versión beta. Vamos a una pausa y ya volvemos aquí en versión beta. Para que entremos muy bien a nuestro tema del invitado de hoy en versión beta, hay que saber un poquito de historia. Y como a mí me encantan los griegos, Sebastián, yo les voy a contar que los griegos que se inventaron ese asunto de las famosas olimpiadas y de los Juegos Olímpicos, porque lleva su nombre el Olimpo, donde estaban los dioses griegos, solían utilizar, los deportistas que estaban en las carreras, solían utilizar, Sebastián, algunas sustancias que les ayudaran a que su rendimiento durante las competencias fueran mejores. hongos, por ejemplo, o algunos líquidos sacados de algunas cañas, como el aguardiente, por ejemplo, que se saca de una caña. ¿En serio? ¿Hongos y líquidos sacados de la caña es decir aguardiente? Sí, entonces ellos lo que decían era que los consumían porque efectivamente estas sustancias les ayudaban en su rendimiento físico durante las competencias. Pero, bueno, según, ya que estás hablando de historia, lo que uno lee es que ellos eran casi héroes, o sea, que eran invencibles, súper tesos, cuajos y fuertes y todo lo demás y que corrían sin parar, o sea, que eran casi como dioses, ¿no? Más o menos, lo que pasa es que yo creo que los griegos también han sido un poco tramposos, o bueno, esa fue una de las conclusiones a las que se llegó después de mucho tiempo donde efectivamente digamos que el asunto ético frente al consumo de esas sustancias durante las competencias empezó a ser cuestionado. Por ejemplo, uno de los emperadores romanos llamado Teodosio I en el año 393 después de Cristo decidió prohibir las sustancias para poder participar en las competencias y él se atrevió a decir que estos Juegos Olímpicos se habían convertido en un foco de trampas precisamente por el uso de sustancias. Pero vení, 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 estoy recapitulando las cosas. Si las personas se comen hongos no quedan en el suelo, o sea, no empiezan a tener alucinaciones o tienen convulsiones o algún otro tipo de contraindicaciones, o sea, como uno en un estado de alicoramiento o en un estado de alucinación puede ganar una maratón. Lo que pasa, Sebastián, es que hay un asunto como de la cantidad que se consume y seguramente ellos ya se volvían unos expertos en saber hasta dónde podían utilizar estas sustancias precisamente para que solamente lograran responder mejor a las competencias. Por ejemplo, en la mitología noruega, mi querido amigo, este uso de sustancias que incrementaban la fuerza era ya común entre los guerreros vikingos también de la época. Ellos tomaban algo que se llamaba la bufotenina que se obtiene de la piel del sapo y que también se obtenía de una seta de unos hongos y digamos que eso sí eran un poquito más alucinógenos. Pero ellos ya lo llamaban en ese momento como que sustancias dopantes, o sea, el término doping es algo muy reciente o también vas a sacarme en la mitología colombiana, en la mitología argentina. ¿De dónde me vas a sacar ya la mitología para explicarme lo de doping? Ya te voy a contar mi querido amigo, una tribu africana llamada kafir un día llamó a una de estas bebidas alcohólicas primitivas que ellos usaban para ciertos rituales y ciertas ceremonias religiosas que eran estimulantes llamaron a esta bebida el drop. Otros documentos que empezaron a traducir las tradiciones de estas culturas africanas fueron digamos que expandiendo la palabra Sebastián y así se utilizó el drop para mencionar aquella bebida que estaba hecha de la uva y la bebida que era la cola de ese tiempo. Ese término se fue adoptando, se fue ampliando y cada vez el uso de sustancias que estimulen el cuerpo dentro de competencias deportivas se empezó a llamar el doping. Bueno, aprendimos algo de historia, ya no vamos a contar más sobre tribus, mitología y todo lo demás, sino que lleguemos a la actualidad con una persona que científicamente entiende cómo es eso del doping. Él es Felipe Marino, jefe de medicina deportiva de Indeportes Antioquia, nuestro invitado hoy a versión beta, Felipe. Felipe, bienvenido. Bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Cómo te pareció nuestra historia y contextualización? Muy bien documentado, lo felicito, está muy bien. Muchas gracias, empecemos a hablar precisamente Felipe de cuando la ciencia, la medicina o las ligas deportivas empiezan a hablar de este tema del dopage. Bueno, esto es un tema muy viejo, esto tiene muchísimos años desde que se comenzaron a notar algunos rendimientos deportivos anormales cuando lo que se fomenta dentro de la filosofía de la competencia deportiva es el juego limpio y la competencia en igualdad de condiciones. cuando desde los años 60 por allá en 1968 cuando fueron los olímpicos de México los atletas comenzaron a entrenar en altura para poderse aclimatar a los cambios que se podían suceder en una altura como la de la ciudad de México que está cercana a los 2600 metros entonces los deportistas que nunca habían tenido una competencia que fuera con esas características geográficas se preocuparon mucho hay historias muy bonitas como un atleta finlandés que se llamaba Larsen Biren que hizo su preparación en Bogotá por cerca de tres meses para después ir a los Juegos Olímpicos de México y ganar las competencias de fondo por una buena adaptación que hizo a la altura ¿y eso sí es legal? ¿no hay ningún problema? no hay problema no hay tanto problema después lo que hay alrededor del dopaje que siempre hay un elemento científico y siempre hay un elemento técnico en estos deportistas se comenzaron a dar cuenta de que la posibilidad de transfusiones sanguíneas después de haber entrenado en la altura guardaban la sangre bajaban al llano y una vez iban a competir retrasfundían la sangre del deportista que estaba mucho más oxigenada en la altura y quedaban como con gasolina de avión pues o sea quedaban no te creo eso es opaje hoy en día eso está considerado como un método que es sancionado por la UADA o por la AMA pues la Agencia Mundial Antidopaje como una sustancia dopante Felipe ¿qué tipo de sustancias o qué tipo de modificaciones por así decirlo se consideran un dopaje? hay los obvios como energizantes pero hay algunos no tan obvios incluso sé que una ciclista se tomó una pasilla para el dolor de cabeza si eso ya era dopaje no es tan fácil no es tan sencillo la Asociación Mundial Antidopaje ha definido muy claramente un listado ese listado es revisado por expertos cada año y entregan una lista de sustancias prohibidas que rige durante todo el año por ejemplo para el 2015 fueron entregados en enero todos los médicos que estamos vinculados al deporte tenemos que de alguna manera conocer algo de esta lista de sustancias prohibidas conocer las modificaciones que se han hecho al código mundial antidopaje y las características que esto tiene la guada o la ama vienen dividiendo las sustancias en una serie de familias de medicamentos de acuerdo a su composición química y de acuerdo a su efecto en el organismo del ser humano pero es muy bueno que la gente sepa que cuando nosotros estamos hablando de dopaje hablamos de una sustancia que mejora el rendimiento pero que produce un daño en la salud del sujeto por eso son considerados dopantes porque el papel fundamental de la guada es proteger la salud del individuo y tratar de que se preserven los principios del olimpismo que es el juego limpio y el trato en igualdad de condiciones entonces eso es como lo primordial hay sustancias hoy en día que los deportistas consumen con evidencia científica de que mejoran su rendimiento pero que no producen daño en el organismo entonces todavía no han sido consideradas como dopantes vamos a hablar un poquito Felipe de algunas como de esa sustancia es una que es muy común no solamente para los deportistas yo creo que todos en la vida nos hemos tomado por lo menos un café ¿cierto? la cafeína evidentemente tiene unos compuestos que hacen que nuestro sistema nervioso nuestro cerebro se active en funcionen de una forma distinta la cafeína por ejemplo salió apenas más o menos con el 2005 de la lista que tenían ustedes de sustancias que estaban prohibidas contanos un poquito qué hace la cafeína y por qué se prohíbe durante un tiempo y después dicen no dejemos que los deportistas tomen cafecito hay una hay una situación en particular que es muy importante conocer y es que algunas sustancias de las que la gente consume habitualmente en los productos alimenticios pueden tener sustancias estimulantes y pueden estar incluidas dentro de la lista de sustancias prohibidas el caso fundamental de la cafeína es que se comenzó a ver que si bien es cierto tiene un nivel de estimulación muy bajo o sea para doparse con cafeína había que tomar unas grandes cantidades de esta sustancia inclusive las casas farmacéuticas después empezaron a sacar tabletas de cafeína que se consiguen en el mercado de 200 miligramos o más o menos y que uno puede ir dosificando la cantidad de acuerdo como al efecto que uno quiera pero se empezaron a dar cuenta de que la cafeína estaba en tantas cosas alrededor del sujeto que era imposible que no hubiera una muestra que saliera de pronto con cafeína y que no producía a la larga trastornos funcionales en el atleta entonces optaron por hacer una observación llevan ya muchos años haciendo observaciones yo creo que el consumo de cafeína se ha disparado últimamente en los últimos años en los diferentes países y en los diferentes deportes pero igual no ha producido fatalidades no ha producido eventos adversos tan supremamente complejos como para decir que la cafeína haya que sacarla haya que perdón mantenerla dentro de las sustancias prohibidas entonces optaron por retirarla y igual otras que también tienen un efecto estimulante que pueden ser encontradas en jarabes en alimentos en algunas cosas pero que realmente no tienen ese efecto hoy se sabe que la cafeína por el contrario es una excelente ayuda ergogénica o sea todo lo contrario al dopaje que puede facilitar la utilización de los ácidos grasos para los deportes de resistencia entonces el utilizar cafeína para los deportes de resistencia mejora el rendimiento deportivo Felipe ya seguimos hablando de este tema del doping porque a propósito les vamos a mostrar una actividad viral donde usted va a poder sentirse como uno de esos hombres o mujeres que reciben aplausos que tienen fama que suben a los podios pero que finalmente con esta actividad viral empiezan a reflexionar alrededor de este tema con esta actividad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No doping el encontrar la sustancia en el organismo del atleta ya hay 10 formas de salir positivo para doping Pero espera entonces a un futbolista pues lo digo en el caso más colombiano un futbolista que sale por ejemplo partido X de X lugar salen y lo chusan a todos o todavía se sigue haciendo la muestra o no no eso es una una forma muy poco probable de acoger a alguien con una con un positivo ¿Por qué? Porque siempre se escogen dos por cada equipo de la lista de 18, de 20 que participan en el partido, incluyendo los que están en la banca y que no jugaron. Entonces, la posibilidad de que salga un positivo es muy lejana, no es una cosa muy fácil. Sin embargo, han salido positivos en el fútbol, pero por sustancias que vuelvo y repito, hoy en día prácticamente en el deporte de nivel mundial y de nivel olímpico ya no se utilizan estimulantes del sistema nervioso central, algunas cosas que salen en los quemadores de grasa que las personas y los atletas compran en los gimnasios o compran en los almacenes de los San Andresitos que no están registrados por el INVIMA, que no tenemos ningún control sobre ese tipo de medicamentos. Perfectamente, ahí puede haber algo distinto a lo que dice en la etiqueta y ya nos ha sucedido. Felipe, ahorita mencionabas como el tema de los controles, cómo se realizan los controles, pero ha habido casos muy particulares, el de Armstrong es uno, pero este precisamente de la imagen que estamos viendo, que fue en un mundial en Estados Unidos donde entraron hasta la cancha por el señor Diego Armando Maradona. ¿Cómo fue eso? ¿Se lo suponían antes del partido le hicieron la prueba y en medio del partido estas asociaciones decidieron parar el partido, entrar a la cancha? Dos cosas muy precisas sobre este caso en particular. Una, la UADA o la Organización Nacional Antidopaje o la Organización de Dopaje del evento como tal, en este caso el Mundial de Estados Unidos, puede escoger a cualquier deportista que quiera para hacerle la prueba antidopio. Entonces, no es que venga, hagamos sorteo, sino que dicen Felipe. Entonces, Felipe tiene que venir... Ese señor Maradona tiene cara de raro, eso va a entrar y vamos a ver. Esa es la segunda cosa que te iba a contar. Cuando Maradona celebra el gol que le mete a Grecia, se va gritándolo hasta la cámara de televisión y se ve una cara descompuesta, se ve una cara agresiva. Lo pilla. Entonces, Tim, venga para acá señor y salió positivo para estimulantes que son una sustancia donde hoy en día no es tan común encontrar ese tipo de cosas en un deportista, pero que en ese entonces podían ayudar en un momento determinado a rendir un poco más en una persona que no estaba preparada, por ejemplo, para jugar el Mundial. Entonces, este tipo de cosas asociadas a una serie de condiciones. Hombre, si este está gordito y no está tan preparado, ¿por qué está corriendo tanto? ¿Por qué está sudando tanto? Sospechoso. ¿Por qué está jugando tan bien? Llámenlo a control. Lo llaman a control. Felipe, ¿y por qué a pesar de toda la prensa que se ha hecho, a pesar de tener médicos detrás como ustedes que están vigilando que lo que sucede con el progreso de cada uno de los atletas se siguen presentando o siguen cayendo en estos casos de doping? Por lo que hablábamos ahora. O sea, en el fondo el deportista tiene un ego y el ego es ser el mejor, porque ser el mejor implica reconocimiento a nivel de una comunidad, ser el mejor implica beneficios económicos por parte de las instituciones que lo patrocinan y ser el mejor implica un reconocimiento, una persona que se vuelve un referente. Entonces, muchas personas quieren a como de lugar ser esos primeros, sabiendo que a pesar de que tienen condiciones, no son los mejores en el medio o no son los que van a ganar, porque probablemente viene uno más joven, viene uno más fuerte, viene uno que salta más y entonces es la ley de la vida. Siempre detrás de ti viene uno que es mejor. Felipe, el tiempo va generando sus marcas, sus cambios. Hemos visto como desde las drogas, por ejemplo, antes se utilizaba la naturaleza pura, tal cual, la matica, el honguito, el juguito de la caña. Ahora tenemos drogas sintéticas que son elaboradas, que tienen cosas para que sean invisibles en el cuerpo, no se puedan rastrear. Los parámetros, digamos, para poder controlar también han tenido que evolucionar. Ahora con todo este asunto de la tecnología, de los implantes, que probablemente un deportista en unos cientos de años pueda tener unos pies, yo qué sé, robóticos, que lo hagan el mejor deportista del mundo. ¿Cómo ven ustedes el futuro de este tema de drogas? Mira, mira que en este momento hay algo que preocupa muchísimo a la comunidad científica alrededor del deporte y es que el doping genético está cogiendo muchísima fuerza. Entonces, el doping genético es la posibilidad de yo modificar algunas características genéticas del individuo para lograr tener superhombres. Sí, entonces, el más fuerte, yo no lo modifico con una droga, lo modifico con un gen. Genéticamente, Dios no dice. No, el más rápido, no lo modifico con un medicamento, lo modifico con genes. Ahora eso se viene persiguiendo por la aguada de una manera incansable. Los análisis de sangre apuntan todos a una serie de cosas. Si tú lees la lista de sustancias prohibidas, se queda uno aterrado porque la mitad de las cosas uno no las conoce, tiene que leer sobre ellas, tiene que enterarse de qué son, porque están buscando una serie ya de medicamentos que se pegan al receptor de la hormona no sé qué y que la modifica. Entonces, son cosas que prácticamente son indetectables y eso es lo que se está usando ahora. Entonces, se persigue, se sanciona, se castiga y eso hace que la gente vaya entrando un poquito en conciencia de tener un juego limpio. Felipe, mil gracias por acompañarnos hoy en versión beta. Por favor, es un gusto como siempre. Qué bueno, muchas, muchas gracias. Ahí le quedan a usted algunos daticos de este tema del doping y el antidoping. Hay algunos oficios que son muy olvidados, que probablemente en la antigüedad eran de los más famosos y que la gente frecuentaba, como los barberos. Tal vez a Cristina no le toque y a las mujeres, pues obviamente no le va a tocar. Por fortuna. Cristina, no tomes estrógenos en serio. Por fortuna, aunque sí puedo hablar más masculino. Les vamos a mostrar uno de esos oficios que encontró nuestro equipo, no lo conocía, nuestro equipo de Cosas Bonitas, que es un barbero a domicilio. Tenemos nuevo equipo de Cosas Locas, equipo de Cosas Cuerdas, ahora hay equipo de Cosas Bonitas. Sí, ese no lo conocía, la verdad. El equipo de Cosas Bonitas encontró uno de esos empleos que estaba olvidado. Es un barbero ambulante que va casa por casa y hace sentir a cada uno de sus clientes como si su hogar fuera un negocio. Cosas Bonitas Vivo en San Javier, me vengo a las cinco de la mañana, a las cinco y media, llego a la oficina mía, que es el parque. ¿No, señores, bien o qué? Me llamo Mario Jesús Hernández Franco y desde la de ocho años comencé a trabajar en la peluquería, hasta ahora que tengo 71 años. Yo hago el corte que me pidan y motilo mujeres y todo. Mario, ¿usted es capaz de hacer el estadio? El estadio yo es capaz de hacerle el permanente a un erizombe. Y yo motilo arriba y abajo, arriba en Sabaneta y aquí abajo donde estamos, en Envigado. La barbería del pueblo es porque yo, cuando yo comencé, Sabaneta era un pueblito. Ya hoy en día es una ciudad. Pero por eso la puse a la peluquería del pueblo, porque yo ando, yo ando de aquí a Medellín trabajando. Mario peluquero, no Mario, toda la vida me he motilado. Es famoso en el pueblo, es conocido por todos lados en Sabaneta, en Envigado, en Medellín. ¿Estamos peluditos que es Mario? Sí, sí, claro. Yo comencé a trabajar a pie con un maletíncito. Entonces, imagínese, yo comencé a trabajar, cobraba 20 y 30 centavos, la motilada. Entonces yo al tiempo me puse a recoger y compré en una prendería esta bicicleta. Y me, pues no me acuerdo bien, pero me costó, tuve que, imagínese, recoger como 150 o 250 pesos para comprarla. La bicicleta es lo más emblematario de él. El cajón, el radiecito, la música. Levanta la frente, no jueguen deprisa. La música que él utiliza tampoco es de mi época, pero hasta me gusta. Y me agrada el ambiente que él maneja con la motilada y con la afeitada, con todo lo que hace. Me gusta el ambiente que él crea. Me buscan porque yo soy un tipo que trabajo en la calle, mantengo muy asciadito la herramienta. Yo también no tengo quejas de enfermedades. Antes he curado, ellos mismos sacan la cara por mí, que he curado enfermedades de otras partes. Porque yo atiendo muy bien la clientela y porque les hago el trabajo a gusto de ellos. Porque es que yo trabajo a gusto de los demás. Yo soy un tipo que a mí nunca nadie me dio gusto en la motilada. Yo me motilo, lo que hace es que yo prendí la peluquería, yo me motilo yo mismo. Y entonces digo yo, si yo me motilo y me doy gusto, ¿por qué no le puedo dar a una persona yo viendo mi trabajo y sabiendo mi trabajo? Yo, como yo trabajo en los caféses, en muchos caféses, me dicen, piden una cerveza o un aguardiente, primero el peluquero. Porque dicen que me tienen tanta confianza que miren, este es el peluquero, déme una cerveza o un aguardiente, lo que él quiera, que él trabaja mejor borracho que fresco. Y me tienen confianza. La forma motilar de él es diferente a la de todo mundo y utiliza los métodos antiguos. Que utiliza la barbera, todo el mundo saca cuchillas, la piedra alumbre, saca el formol, todo lo saca. La oficina de los canarios muertos, es en el parque. Entonces allá me llaman o me esperan o me dan razones a dónde tengo que ir o con el celular. Yo comencé así y así, bueno, a mí me dijeron unos peluqueros que ellos me daban un curso de tres meses para que trabajaran en la barbería de ellos. Pero yo les dije que a mí Dios les pagué. ¿Por qué? Porque ellos me ayudaban. Y después me sacaban el mugre, la sangre a mí, trabajando para ellos. Y yo sé mi trabajo, que me lo enseñó Dios del cielo. Y yo me puse, es para mí, yo aprendí mi trabajo para mí, no para partirlo con ninguno más. Me motiva de que esto fue una bendición del Señor. Y entonces me gustó el trabajo porque mi papá era chofer, mis hermanos eran choferes, mis tíos. Y yo entiendo manejar, pero no me gustó. Yo dije, me gustó la peluquería y me quedé en la peluquería porque no lo puedo atender a los señores. Porque usted llega de una peluquería cualquiera y lo primero que se siente si hay, tan, tan, y usted ni que habla con el cliente, lo cogen a quemar ropa, motilizarles, lo cogen como negocio. Y él lo coge por profesión. La profesión es sentir lo que uno hace, disfrutar lo que hace. Esta es la frase. ¡La frase! Mi red de Wi-Fi se llama Martin Router Kim para que los vecinos sepan de mi compromiso con la inclusión. Una frase de arroba piel de crayón. De volvamos hasta el año 2014. Si ustedes recuerdan, en versión beta anunciábamos con bombos y platillos, al igual que muchos medios de comunicación del mundo, cómo Microsoft estaba comprando la totalidad de dispositivos, patentes y servicios de la empresa Nokia por algo más de 7.500 millones de dólares. Ellos incluían dentro de su anuncio la incorporación de más de 25.000 trabajadores a su planta de producción y adicional a eso, pues ya hemos visto que las cosas no han funcionado tan bien. Malos vientos soplan por estos días en Silicon Valley, pues al parecer esta compra se suma a una lista muy grande de compras fallidas que ha hecho esta compañía, antes encabezada por Bill Gates. Sebasto, hay que decirlo, desde el principio a mí honestamente me parece que ese negocio no tenía un buen futuro. Es que mira, Microsoft, digamos que Nokia estaba bien creando sus smartphones, digamos, por lo menos estaba haciendo sus smartphones todavía. Los de Microsoft estaban un poco preocupados por lo que estaba pasando ya con el asunto de Apple y de la movilidad. Y de la movilidad y decide meterse a un negocio donde iPhone y donde los dispositivos que funcionan con un sistema operativo Android son los dueños del negocio. Eso estaba muerto desde el principio. Pero bueno, es que ellos sí como que se montaron tan real, bueno, el fin. El tema es que la CEO en ese momento de Microsoft, la señora Satya Nayela, anunció que la situación que atravesa la compañía es algo difícil, por lo que tenía que hacer un despido masivo, grande, muy grande. 7.800 trabajadores debieron salir de la planta de Microsoft, eso le reportaría a ellos por lo menos algún repunte positivo que había dejado en negativo los números previo a la compra de la compañía Nokia, de la finlandesa que ya conocemos por la fabricación de celulares y que les había sumado a ellos números rojos por algo más de 7.600 millones de dólares. Es decir, bienvenida señora CEO, hoy le voy a pasar la carta a 7.800 trabajadores de la división de smartphones para poder reponer la pérdida de 7.600 millones de dólares, no por algo que no estemos vendiendo, sino porque hicimos una mala operación. Ahí me perdonarán los 7.800 empleados. Tremendo. Además, cuando se habían comprometido, Sebastián, a que iban a tener tantas opciones para empleados alrededor de todo el mundo cuando estas dos empresas se fusionaron. Vea, hay algunos datos alrededor de esa operación que sorprenden un poquitico. Primero, este despido se hace después del cambio de CEO, si usted tiene en cuenta que el anterior que estaba al mando de la compañía Microsoft, el señor Stephen E. Love, había sido el que había terminado o había cerrado esa negociación entre Nokia y Microsoft. Él se fue y les dijo, ahí les dejo esa vaina. Y después, así, de repente, 7.800 despidos. Vea, este no es el primer recorte que hacen en menos de 12 meses. Alrededor de 18.000 puestos de trabajo han sido eliminados en la compañía que creó Microsoft Windows y Office. También este movimiento hace parte de la estrategia que tiene ella para adaptar a la compañía a una nueva realidad de mercado. Y adicional, los despidos se producen poco tiempo antes del lanzamiento de Windows 10 y también de la venta de Bing a U30. Los señores de Microsoft dijeron que definitivamente ellos van a dedicarse, digamos, en el futuro más cercano, de todas formas, a tener una línea o unas líneas un poquito más pequeñas de smartphones cada vez más baratos. Pero la historia no se acaba de ahí. Esta semana, después del anuncio de Microsoft de la renuncia y de haber confirmado ante todo el mundo que definitivamente la compra de Nokia no fue un buen negocio, los señores de Nokia salieron a anunciar que ellos tienen un contrato firmado con unas cláusulas de permanencia más o menos hasta finales de año con Microsoft, pero que empiezan a partir de ahora a buscar un nuevo socio, preferiblemente de buena talla mundial, que quiera arriesgarse de nuevo con ellos al mundo de los smartphones. Dicen que saben, son conscientes de la dificultad del negocio, pero que aún así están dispuestos a arriesgarse de nuevo. Lo más verdadero es que Nokia en 2016 vuelve al ruedo. O sea, ellos ya tienen la libertad y vuelven a lanzar telefonía celular. Y ahorita están lanzando un Lumia nuevo, en fin, bueno, ellos se siguen moviendo. Nokia, como empresa finlandesa, por eso le decía que sí. Sí, mejor dicho. Nosotros vamos con nuestro video ensayo. En la pasada feria aeronáutica, que como ya les decía, desde hace dos años se nos convirtió en una tradición milenaria de versión beta, encontramos diferentes hélices y para eso nuestro equipo de Cosas Locas hizo el siguiente video ensayo. ¿Por qué siempre crees que te estoy llevando la contraria? No, por eso. No, por eso. No, por eso. No, por eso. Los americanos 2015 realizados en Toronto, Canadá, en el mes de julio, y nos regalan esta imagen cargada de energía y emoción deportiva. Esto fue todo por hoy en Versión Beta. Aprovechamos para recordarle a usted que estamos siempre en redes sociales, en Facebook, Versión Beta TV y en Twitter, arroba Versión Beta TV. Y saludamos a... Alex Marce. Alex Marce, que ahí nos estaba escribiendo sobre el tema de indignados. Nosotros nos vemos mañana con más Actualidad Tecnología, 6 de la tarde aquí en el canal UNE en Versión B. Chao. Y aunque digan que se va a acabar. Sé que tú tampoco dejarás de crear. Y es que el mundo está por inventar. Y es Parauco, es para defendidate. Y es Parauco, es para defendidate. Y es Parauco, es para defendidate. Ed��, 밀é, 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 management. ¡Suscríbete al canal!